Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con una idea que tiene la FIA. Como sabemos, la FIA quiere introducir los cockpit protegidos, es decir, la parte del piloto protegida, cerrada, en 2017. Yo creo que sí que el próximo año 2017 se podrían introducir los cockpit protegidos y así los pilotos tendrían menos posibilidad de golpearse la cabeza cuando tengan un accidente grave. podría esto probarse en una prueba de impacto de algún monoplaza y yo opino que en 2017 podrían haber, me gustaría que hubieran, que la parte del piloto del monoplaza de Fórmula 1 tenga, esté completamente protegido. Y además, esto tiene el apoyo de la asociación de pilotos y se puede aprobarse este viernes. Bueno, pudo haberse aprobado este viernes hasta el momento, no sé si ya lo han aprobado. Y es cuestión de tiempo la entrada de los cockpit cerrados a la Fórmula 1. Con eso se pueden evitar muchas muertes. Con eso se pueden evitar muchas muertes en un accidente de Fórmula 1. Como por ejemplo, lo que pasó en 2014 con Jules Bianchi en el Gran Premio Japón que terminó, ese accidente que terminó dejándolo en coma hasta su muerte en julio del año pasado. Y también no solamente en la Fórmula 1, también en la Fórmula Indie como lo que pasó con Justin Wilson también el año pasado. Y bueno, espero que funcionen los cockpit cerrados para 2017. Así que espero que la FIA haga una prueba de impacto con autos con este protector. Y bueno, podemos ver que esta imagen, la que están viendo ustedes en pantalla es la que la idea del equipo Mercedes es una protección tipo jalo. De hecho, la ideó Mercedes el año pasado y me gustaría que una protección como esta, la que tiene Mercedes tenga... le dé más protección al piloto en su cabeza para que así no se golpee en caso de un accidente y así pueda sobrevivir. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TFCoyoteF1. Adiós, camifuera. Chao.